¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de... de Minecraft con Pancracio. ¡No, no estamos en Minecraft! ¡Sí, estamos en Minecraft! ¡Esto es muy HD! ¡Mira, te veo en Super HD! ¡Ah, sí, cierto! ¡Miren, chicos! ¡Le conseguí una pareja a Pancrac! ¡Hola! ¡Pueden saludar! ¡No! 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 ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Revive, chica! ¡Revive, chica! ¡Yo te salvo! ¡Tranquila! ¡Yo tengo el poder de revivir! ¡A las personas que quiero! ¡Ya está! ¿Qué te sucede? ¡Qué... pero la... ¡Alojagmar! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Otra vez la mató! ¡Déjale matarla! ¡¿Qué te sucede? ¡Ven aquí, chica! ¡Ven! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tranquila! ¡Alojagmar! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Basta! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Pobre! ¡Mírala! 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 ¡Vamos acá! ¡Es que es una... ¡Mírala! 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 ¡Mírala Sí, claro, hija. Es inteligente la muchacha. No es como tú, que eres bien menso. ¡Cállate, menso, menso, menso! ¡No, tú eres la menso, menso, menso! ¡Menso, menso! ¡Mira, nos estamos... ¡Uy, mira, mira, mira! ¡Están vigilando los... ¡Disparando al perro! ¡Disparando al perro! ¡No, no! ¿Qué le pasa? Cuidado, cuidado, cuidado. Hay mucha acción por aquí. 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 ¡Abuelo! ¡Abuelo, abuelo, te vienen muchos! ¡Me ayudo! ¿A dónde? ¡Aquí! ¡No, mate, no, mate! ¡Yo lo hago, yo lo hago! ¡Yo lo hago, yo lo hago! ¡Desaparezco! ¡Ándale, ahí está! ¡Mira, aquí compras armas! ¡No, el perro! ¡El jaguar! ¡El jaguar! ¡Muere, muere, muere! ¡Se me está comiendo la p... ¡Y se fue! ¡No! ¡Pero murió! ¡No! ¡Mira, el perro firula! ¡No, ya se fue! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Hay gente, gente, gente! ¡Acá! ¡No, es mi compañera! ¿Dónde, dónde? ¡Me están ladrando, pero no sé dónde! ¡Ven aquí, páncreas! ¡Es el perro! ¿Qué es esto? ¡Hay un rehén, hay que revivirlo! ¡Pero de dónde me dispara! ¡Acá está, está atrás del árbol! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Ahí! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Muerto! ¡El jaguar! ¡El jaguar! ¡Y ya está! ¡Ya está! ¡Revivir! ¡No lo aguanto! Yo nunca he suplido y sabido de que se podía revivir a una persona que se la coma enojado ¡Dame munición, por favor, que me quede sin munición! ¡Munición, munición! ¡No tengo, no tengo la de por eso estoy solo con la pistola! ¡Ay, ya nos quedamos sin munición! ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, me toca punta de pistola, vamos a matarlo, menos ¡Hey, chicos! Antes de continuar el video, quería recomendarles esta página, que fue la que me regaló de verdad el juego, que está muy, muy genial, que ustedes están viendo, y quería decirles que está en súper descuento, desde el 16 hasta el 24 por Pascua y recomendarles que pues se pasen por esta página y vean los juegos que hay a muy, muy bajo precio obviamente que acá está con la moneda de Perú, pero pues está súper, súper barato y les recomiendo que vengan a conseguir sus juegos, lo que quieran porque miren, miren estos precios, o sea, está súper, súper barato vengan ya y en la descripción les dejaré la página y también el código de descuento para que puedan adquirir los juegos que ustedes deseen así que ya habiéndoles dicho eso, no olviden dejar su like, suscribirse y los dejo con el video vale, voy a tratar de saquear a este tipo cállate, del amor y la guerra aquí ahora sí tengo un poco de munición por estas personas ¿qué pasó, medito? ¿qué pasó? oh, lo voy a acariciar, mira, mira, mira le puedo acariciar pero déjame acariciarte joda, bebé ¡ay! ¿qué te pasa? vale, vale, páncara, páncara ¿a quién? por Dios ¿qué haces por allá? ven ¡tocita! ven, vámonos ¿cómo? que nos vayamos, vete ya es momento de irnos ¿y por qué? pero yo no me quiero ir de esta zona ¡sube, sube! ¡es no nos quiere salvar más rehenes! tenemos que ir a salvar rehenes ¿más? uy, porque cada vez que nos subimos a un carro vienen más dime, ¿por qué? pues, porque ellos son los malos ahí está, muertos listo, vamos a interceptarlo vamos a... perfecto, munición vamos a saquear munición y munición, listo vale, vámonos, vámonos, vámonos ¡vámonos! ¡sube, sube! pero si está en esta camioneta ¡ya descédate! ¡murita! ¡viene más, viene más! ¡viene más! la van a matar, la van a matar defiéndela, defiéndela listo ya está ya los saqué a ver ya está vamos, vamos, vamos sube, sube saquear, listo sube, sube, sube ven, sube sube, sube, abuelo súbe, súbele, súbele súbele ¿qué, subele? ¿qué, subele? ¿qué, subele? ¿pas a subir o no? ¡ay pinche vieja loca! súbele no puedo subir viste, para mí que era problema de la puerta que no sabría ¿qué le pasa a esta? ¡ah! No, 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 revive, revive, revive ¿Y ahora qué? Espérate, nos están disparando, nos están disparando de un lado ¡De acá, de acá arriba, de acá arriba! ¿Ves? ¡En la montaña, montaña, montaña! ¡Amorita, pero! Cada turno me hace subir y bajar del coche ¿Pero, pero qué? ¿Qué vienen? ¡No, la matan! Este es el perro bueno Este es Firulais Este es Firulais Vámonos, sube, sube, sube al carro No, no podemos llevar a Firulais Pero quisiera llevarme a Firulais Yo también quisiera llevarme a Firulais Vámonos, vámonos Te veo en la próxima vida, Mincho Tenemos que en esta misión salvar a muchos rehenes Para poder liberarlos de las personas malas ¡Malas! ¿Y por qué mejor? ¡Esto malo! ¿Qué hiciste? ¿Lo mataste? Ese es malo Ese es malo Ese es malo Ah, sí, era malo Ah, sí, era malo Y este era bueno Era muy malo Muy malo ¡Ey! Hay mucha gente adelante Ok, vamos a... Cubridme Ok, ok Ok, 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 ok Déjame No, no, no Ya voy por ti Ya voy, Duarte ¡No! Se murió ¡Para! ¡No! ¡No! Era un civil Era un civil ¿Qué te sucede? Sal, amigo, sal Sí, vi liberado ¡Que alguien me ayude! ¡Pero si estamos acá! ¡Pero qué pasa! ¡No mames! ¡Mátalo por minso! ¡Es mejor que no hagas eso! No hagas eso Dice que no hagas eso No hagas eso ¡Sí, que no hagas eso, minso! Ven, ven Suban, suban, suban Rápido Suban, suban, suban Suban, suban ¡Pero por qué cara tú cambias de camioneta! ¡Sube nomás! ¡Sube! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, abuelo? ¡Ya conduce, conduce! ¿Qué te vas a poner? ¡Sube, sube! ¡Sube ya! ¡Sube ya! ¡Conduce! ¡Conduce así! ¡Conduce! ¡Ya! ¡Que conduzcas! Ok Muchas gracias Va, ya subí No va a subir la chica Sube ya Muchas gracias La tipa no sube Ya está, ya subió ¡A mí que la chica es una minsa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Delante, delante, 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 delante! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dipara, dispara, dispara, dispara! ¡Con todo, con todo, con todo! ¡Toma! ¡Listo! ¡Hala! ¿Qué fue eso? No sé Pero yo voy a saquear ¡Oye! ¡Quiero coger este camión! ¡Este camión! ¡Espérate! ¡Aquí, liberar acá! ¡Y van a matar a ese! ¿Ya estás? ¡Ey! ¡Hay gente atrás! ¡Cuidado! ¡Espérate, espérate, 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 abuelo! ¡Hay más la gente acá! ¡Ahí los mato! ¡Puedo dormir! ¡Ya está! ¡Saqueamos! ¡Saqueamos! ¡Ahí ando! ¡Aquí ando en el camión! ¡Ahí está, marítame! ¡Espérate, que hay gente! ¡Acá! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡No tengo munición! ¡Yo sí, yo sí! ¡Oh, oh! ¡Yo sí, yo sí, yo sí tengo! ¡Ya están muertos, ya están muertos! ¡Saqueamos, saquemos! ¡Listo, listo! ¡Dónde estás, dónde estás! ¡Mayday, Mayday! ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ay! ¡Me reventaron la...! ¡Perdón! ¡Pero es que no! ¡Ya tengo poca vida! ¡No me dejes! ¿Y este? ¿Es bueno o malo? ¿Eres bueno o malo? ¿Eres bueno? ¡Eres bueno! Ok, ok, voy contigo ¡Pero no me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Voy! ¡Vá! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hola! ¿Cómo estás, Pancra? ¡Pancra, nos dejamos! ¡Pancra, son nuestros amigos! ¡Pero ya no se pueden subir! ¡Sólo caben dos! ¡Ok! ¡Mira! ¡Mira, mato, espérate! ¡No, mato, mato! ¡El otro rey! ¡Basta! ¡Basta! ¿Será que se alcance? ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Déjate salvo! ¡Ahí está! ¡Ah, mira! ¡Que cogen carro y todo! ¡Para ir detrás de nosotros! ¡Ah, mira! ¡Que tenía un arma esta persona! ¡Ok! ¿Qué pasó? ¡Que de a ti! ¡Ah! ¡Nuestra amiga coge un carro y se vino detrás de nosotros! ¡Ah, mira! ¡Sí pueden hacerlo! ¡Entonces vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Avanza, avanza! ¡Sin matarla! ¡Sin matarla, sin matarla, sin matarla! ¡Vale, vale, vale! ¡Estamos haciendo muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien, abuelo! ¡Estamos liberando! ¡Ay, espérate! ¡Que hay más gente! ¡No importa! ¡Pasa, pasa! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Estamos limpiando toda la carretera! ¡Esperate! ¡No! ¿Qué acabas de hacer? ¡Ahí vienen! ¡Ay, no! ¡Ahí vienen los malos! ¡Ahí no! ¡Choca, choca, choca! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Pero, espérate, 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 espérate! ¡Es que no! ¡No tengo balas! ¡Yo sí, pero es que no puedo! ¡Si te dejas de mover! ¡No puedo darle! ¡No, no le llego, no le llego a dar! ¡Ahí sí, ahí sí! ¡Ya le di, ya le di, ya le di! ¡Calma, calma! ¿Qué tenemos aquí? ¡Calma, calma! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Es que tiene el camión! ¡Eso quiero ver! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Ok, o sea! ¡Abro yo y me lo quitas tú! Dice que se necesita un soplete. Un sople, como se llame. ¡Ok, vamos! ¡Sube, sube! ¡Vámonos acá! ¡Vámonos acá! ¡Eso, eso! ¡Ya está! ¡Aquí, sube, sube, sube! ¡Sube, que no viene más gente! ¡Tiene el mismo vano! ¿Dónde, dónde? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Yo te sigo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre! ¡Corre que este carro está por incendiarse también! ¡Ay, Dios! ¡Eres muy mal conductor! ¡Yo no! ¡Tú eres la mesa! ¡Yo estaba llevando mi camioncita! ¡Pérate, espérate, espérate, espérate! ¡Frenta, frente, frente, frente! ¡Ahí está! ¡Dipara, dispara! ¡Ándale! ¿Qué hiciste? ¡Tranquilo! No, así no era como que había que completar la misión ¡Ah, sí, cierto! Ya no tengo arma Digo, ya no tengo balas Bueno, este sí, ya tengo otra vez ¡Ya, deja, deja, ya! ¡Deja de tocar! Yo subo, yo subo, yo subo, ya está ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a un pueblo! ¿Y ahora qué sigue? ¡Ahora ya no hay que parar y vamos a un pueblo a salvarlos, va? ¡Va! ¡Ahí tenemos un pueblo! ¡No pares, no pares! ¡Donde haya un pueblo! ¡Donde haya un pueblo! ¡Tú sigue, tú sigue! ¡A ver, espérate, espérate, a ver! ¡Vamos a buscar un pueblo, mincha! ¡A ver, un pueblo! ¡Atrás, ayúdame! ¡A ver! ¡Derecho, derecho! ¿Derecho? Ok, sigo ¡Vamos, vamos, nosotros podemos! ¡Vamos, pueblo de la radio! ¡Ah, la secta se ha apoderado del pueblo! Ok, ok, cambio ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Derecho, detente, 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 detente! ¡Derecho, detente, detente, hay mucha gente acá! ¡Tenemos que atacar con sigilo! ¿Ves? ¡Matos del rey! ¡Ay, no, al rey no! ¡Era celado! ¡Morita, ay, Dios, morita! ¡Pero me quedo sin balas! ¡No lo tengo! ¡Yo no tengo nada para matar! ¡Muere! ¡Necesito saquear! ¡No, no, no, no! ¿De dónde me disparan? ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Necesito ser botiquilis! ¡Ahí está! ¡Lo estamos matando! ¡Me estamos haciendo! Ok, necesito ser botiquilis ¡No, pero ¿de dónde me están disparando tanto? ¡Que me paran matando! ¡Oh, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ok, ok ¡Equipo aéreo en camino! ¡What! ¡Oh, no! ¡Oh, no, pa' creación! ¡Pa' creación! ¡Mendidme! ¡Escúchame! ¡Tenemos que tener mucho cuidado! ¡Mucha gente han pedido apoyo aéreo! ¡Apoyo aéreo! ¡Cuidado de los mejores soldados de la secta! ¡Muy bien! ¡Va, acabamos de liberar a alguien! ¡Estamos perdidos! ¡Cuidado, cuidado! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Cuidado! ¡No! ¡Están en el cielo! ¡Están en el cielo! ¡En el cielo! ¡Te juro que yo no veo de dónde! ¡Acá, acá, acá! ¡Me lo juro! ¡Va a desplazar ese camión! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Épico, épico! ¡Épico, épico! ¡Vale, vale, vale! ¡Mate este, mate este! ¡Vamos, llegamos a la izquierda! ¡De aquí, sí, tía! ¡Ay, te quieren estar a reír, lo maté! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡Ya te salvo, ya te salvo! ¡Tenemos que salvar a esta persona de aquí! ¡Esta persona de aquí también! ¡Aquí viene la persona también! ¡Cuidado que viene el avión! ¡Va, va, 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 va! ¡No, esa persona está muerta! ¿Dónde estás, dónde estás, Pancra? ¡Estoy muy asustada! ¡Ando aquí en la iglesia! ¡Mira! ¡Ando disparando! ¡Ah, mira esta arma! ¡Me gusta más! ¡¿Qué? ¡Voy a llegar a esta arma! ¡A ver! ¡Ey, están disparando cosas! ¡Nos están ayudando las redes! ¡Que sí, mi mamá va a morir! ¡Lol! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡El cielo, el cielo, el cielo! ¡Dispárenle, dispárenle al avión! ¡Dispárenle! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¿Dónde están? ¿Dónde, dónde, dónde está? ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vete, vete! ¡Necesito entrar en esto! ¡Y apagar esto! ¡Dónde están, dónde están! ¡Estamos derribando al avión! ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo contigo! ¡Ah, tenemos que llenar de agujeros ese avión! ¡Sí, por eso! ¡Pura bala! ¡No, no, no, no! ¡Mátalo a mi amigo! ¡Oh, no! ¿La atrayadora? Están atacando a todos, están atacando a todos. ¡Destruye ese carro que viene con música que me estresa! ¡Destruyelo! ¡Cuál carro? ¡Ese de ahí! ¡Eh, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Destruye, destruye, destruye! ¡Es que no, no le llegan! ¡Estoy disparando, estoy disparando con la torreta! ¿Dónde estás, dónde estás? ¡Listo! ¡Ya, sí, ya! ¿Lo disparaste al avión? ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos! ¡Sí! ¡Hicimos muy bien, sí! ¡Vencimos a los malos y también nos descontizamos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos, lo hicimos! ¡Lo hicimos, lo hicimos, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Liberamos! ¡Mira! ¡Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, sí! ¡Derrotamos al avión y lo mandamos abajo! ¡Lo hicimos, sí! ¡Lo hicimos! ¡Sí!